El centro de tu iglesia es Jesús Gloria al Señor Su nombre se ha bendecido para siempre Bueno pues nos tenéis aquí de nuevo Somos muy pesados Yo creo que tenéis el cielo ganado por aguantarnos tanto Pero estamos contentos de estar con vosotros Venid a Madrid y no visitar y no pasar por la iglesia del centro La verdad que sois una señora iglesia Y siempre os llevamos en nuestro corazón Tenemos muy buenos recuerdos con vosotros Porque siempre que hemos venido Nos habéis atendido como a hijo Es como la madre cuida de su hijo Pues así nos habéis atendido siempre Algo no muy... No estaba en nuestros planes De hace unos tiempos atrás Pero hoy tenemos el nuevo disco A Dios le ha aplacido Que saquemos un nuevo trabajo Para que las almas sean bendecidas No sabemos si será el último En nuestros planes Yo le confieso algo En nuestros planes Será el último Pero en los planes de Dios No lo sé La verdad ¿Por qué? No por nada hermano De verdad Ningún problema Solamente Que entendemos que los años pasan Uno se deteriora un poquito Se cansa Las gargantas Ya no son los mismos Que cuando veníamos Hace veinte y tantos años Por ahí Veníamos No es igual No nos engañemos A nosotros mismos Pero En los planes de Dios No lo sé Igual Señor Me da una garganta nueva otra vez Y entonces claro Ya tengo que cantar Otros treinta años más No lo sé Pero Lo que nunca deja de Nunca en mi vida Es de adorar al Señor Mi vida Será siempre una alabanza Para Dios Porque A los hombres No nos hacen grandes En los púlpitos En las estradas Grandes en Dios Son aquellos Que adoran Con el corazón abierto Y yo quiero ser Una alabanza Para Dios Cante en los púlpitos O deje de cantar Da igual Yo quiero ser Una alabanza Para Dios A lo que decía El hermano Tan bonito Tan bonito que ha dicho Tan Tan necesario Ese mensaje ¿No? Como consejo Adorar en tiempos de crisis Nos dio Digamos una lección Pablo y Sila Cuando estaban allá En la cárcel Y ellos dijeron Estaban en lo más adentro Una mazmorra Atados Con grilletes Y sin embargo Unos a otros Se dijeron ¿Y por qué no cantamos A Dios? Si es lo mejor que hay Y allí cantaron Una alabanza Para Dios Pero como adoraron Ese tiempo De crisis Pues la gloria Del Señor Tuvo que bajar Sin más remedios Pues yo quiero Que la gloria De Dios Baje en esta tarde Rompa cadenas Restaure las vidas Cure a los enfermos Del alma Y si hay alguien Que no conoce Al Señor En esta tarde Que por si hay Alguien por ahí O que se apartó Del Señor Hace tiempo Hoy Es el día De salvación Para usted Queremos cantar Alabanzas Para el Señor Hemos hecho Un nuevo disco Se llama Volviendo a la antigua senda Que ya tiene Su mensaje Eso El disco Está hecho A conciencia Y Pues Imita Al disco De vinilo Usted ve El disco Y es un disco De vinilo Sin embargo Es un CD Pero lo hacemos Con idea Que a veces Dice el coro Que a veces Es mejor Desandar Y mirar Por las sendas Antigua Y andar Por ellas Porque a veces Dejamos cosas buenas Atrás Que el Señor Las tiene en su mano Otra vez Para dártelas Y las hemos dejado Atrás Yo no sé Que hemos dejado Cada uno Sabe Lo que ha dejado De atrás Bueno Que tenía En el Señor Pasín que Quizás es tiempo De volver Un poco Para atrás Y recoger Aquello Que dejaste Bueno En el Señor Y queremos Empezar Cantando Una alabanza Que tiene Como ya sabéis Nosotros siempre Intentamos De Que nuestra alabanza Tenga un mensaje Y no cantar Por cantar Queremos Que nuestra alabanza Lleguen al alma Al corazón Y llegar al alma Es nuestro deseo Queremos cantar Una alabanza Quiero ver Tu hermosura En esta alabanza Es presa Señor Estoy en un cuerpo No te puedo ver Me tiene limitado Para verte ¿Por qué no me da El privilegio De salir del cuerpo Por lo menos Un ratito Y poder ver Tu hermosura Esa es la alabanza La vamos a cantar A ver si suena esto ¿Ya le has dado volumen? Que no es Es este Ahora Estoy sufriendo En mil limitaciones Me siento atado En la celda De mi mente Quiero salir Pero no puedo Estoy limitado En los cerradores De mi cuerpo Dame un momento De respiro Abre mis candados Y sácame del cuerpo Desátame Desátame Tu humilde ligatura Llévame En la sala Del viento Hasta el cielo Que quiero Ver yo Tu hermosura Sentado En tu trono Tranquilo Y sereno Como un mar En calma Tu voz Como el trueno Tu mano Suave Como Terciopelo Tu rostro Encendido Tus ojos De fuego Tu frente Un marrojo De lirio Moreno Y tu pelo Negro De poco Como el cuervo Tirarme a tu planta Decirte Que te quiero Sentir en mi vida Ese amor Ese amor Tan intenso Que quiero El rojo Hermosura Sentado En tu trono Tranquilo Y sereno Como un mar En calma Tu voz Como el trueno Tu mano Suave Como Terciopelo Tu rostro Encendido Tus ojos De fuego Tu frente Un marrojo De lirio Moreno Y tu pelo Negro Que poco Como el fuego Tirarme a tu planta Decirte Que te quiero Sentir en mi vida Ese amor Tan intenso Estoy llorando En mis debilidades Me siento atado En la celda De mi mente Quiero salir Pero no puedo Estoy limitado En las esperas De mi cuerpo Dame un momento De respiro Abre mis candados Y sácame Del cuerpo Desácame Tu humildadura Llévame Las alas Del viento Hasta el cielo Que quiero Ver yo Tu hermosura Sentado En tu trono En tu trono Tranquilo Y sereno Como un mar En calma Tu voz Como el trueno Tu mano Suave Como terciopelo Tu rostro Encendido Tus ojos De fuego Tu frente Un manojo De lirio Moreno Moreno Y tu pelo Negro Crepo Como el cuervo Mirarme A tus plantas Decirte Que te quiero Sentir En mi vida Ese amor Tan intenso Que te quiero Que te quiero Que te quiero Tu hermosura Sentado En tu trono Tranquilo Y sereno Como un mar En calma Tu voz Como el trueno Tu mano Suave Como terciopelo Tu rostro Encendido Tus ojos De fuego Tu frente Un manojo De lirio Moreno Y tu pelo Negro Crepo Como el cuervo Mirarme A tus plantas Decirte Que te quiero Sentir En mi vida Ese amor Tan intenso Que quiero Ver yo Tu hermosura Sentado En tu trono Tranquilo Y sereno Como un mar En calma Tu voz Como el trueno Tu mano Suave Como terciopelo Tu rostro Encendido Tus ojos De fuego Tu frente Un pano De lirio Moreno Y tu pelo Negro Crepo Como el cuervo Mirarme A tus plantas Decirte Que te quiero Sentir En mi vida Ese amor Tan intenso Sabes que donde esta Dios Ocurren cosas Cosas maravillosas Porque Dios Es único Y no hay otro Como el Cuan privilegio Sería Ver al Señor En toda su hermosura Pues le digo una cosa Un día Lo vamos a ver En esa hermosura Que el tiene Merece la pena Pasar por donde Tengamos que pasar Pero que tengamos Ese sitio Allí en el cielo Reservado Para nosotros La corona De vida Y poder ver Al Señor En su resplandor Y en su hermosura Ese es el deseo De todos los cristianos Ver al Señor Un día Aleluya Pues mire Queremos cantar La que da título Al disco Se llama La antigua senda Vamos a cantar Esa alabanza Y espero que No se enfaden Con nosotros Pero esta alabanza Pues pega un poquito Pero lo que venga De Dios Aunque sea el látigo Seguro que te hace bien El látigo del hombre Te hiere Te cruza Y te hace cicatrices Pero el látigo de Dios Te hace bien Y te cura el alma Porque te hace volver A donde estabas Vamos a cantar Esa alabanza No, vamos a cantarla Con plego No, vamos a cantar A veces es mejor desandar que seguir andando Pararse a mitad del camino a seguir el paso Volver la mirada hacia atrás y ver en que nos equivocamos Que no se puede cambiar el fuego del Espíritu Santo Por la creatividad de un teatro para entretener Que no se puede cambiar el quebranto de un alma adorando Por el espectáculo para retener a los hombres sujetos a los bancos Parémonos en las encrucijadas, volvamos al camino santo y bueno Busquemos aquellas sendas antiguas que nos enseñaron En el principio nuestros pioneros Parémonos en las encrucijadas, volvamos al camino santo y bueno Busquemos aquellas sendas antiguas que nos enseñaron En el principio nuestros pioneros A veces es mejor desandar que seguir andando Pararse un instante a pensar si es que estamos avanzando Poner la conciencia a meditar y ver cuando en el camino el ramo Que no se puede cambiar el Evangelio puro y santo Por desear implantar un culto para entretener Que no se puede cambiar la base del amor entre hermanos Por la conveniencia de querer retener a los hombres sujetos a los bancos Parémonos en las encrucijadas, volvamos al camino santo y bueno Busquemos aquellas sendas antiguas que nos enseñaron En el principio nuestros pioneros Parémonos en las encrucijadas, volvamos al camino santo y bueno Busquemos aquellas sendas antiguas que nos enseñaron En el principio nuestros pioneros Parémonos en las encrucijadas, volvamos al camino santo y bueno Busquemos aquellas sendas antiguas que nos enseñaron En el principio nuestros pioneros Parémonos en las encrucijadas, volvamos al camino santo y bueno Busquemos aquellas sendas antiguas que nos enseñaron En el principio nuestros pioneros Dios está en este lugar Dios está en este lugar Quien crea que Dios está en este lugar Vamos a levantar nuestra mano Gritamos un gloria a Dios Pues vamos a darle un aplauso a nuestro Dios Yo desde aquí quiero saludar a mi hermano José Enrique De verdad nosotros gozamos con sus discos La iglesia manada pequeña canta tus coritos Tenemos un coro en la manada pequeña Que adoran a Dios Y cantan los coritos de nuestro hermano Y la iglesia cuando canta ese coro Nos ponemos de pie Pues que sepa hermano que A personas le has hecho bien con tus alabanzas Piénsalo que eso es así Mire queremos recordar una alabanza Porque las alabanzas no se ponen antiguas Las hacemos nosotros antiguas Pero si usted canta una alabanza De hace 30 años La canta como si estuviera en aquel tiempo Sería nueva siempre Pues nosotros queremos cantar una alabanza nueva Voy a sacar mis alas Si ahí nos acompañan los músicos La verdad es que Tenemos otro culto De aquí un ratico Pero Bueno cantaremos Algunos más Pero Vamos con el tiempo un poquito justo Pero por lo menos Vamos a recordar las alabanzas Que cantábamos siempre Señor Señor te alabo Eres Dios para siempre Y a tu nombre sea la gloria Te alabo Dios Señor te alabo Voy a sacar mis alas Porque están heridas Las voy a exponer arriba de la montaña Y voy a dejar que el sol Me mire con su calor Y que su rayo de luz Toque mi herida Para curarla Señor Estoy delante de ti Y quiero conmudar el alma Pues vengo de la batalla Pues vengo de la batalla Y he sido herido allí Y no es sangre sino lágrima Y ya he derramado tantas Que he querido venir a ti Déjame probar un poco De tu bálsamo Y dame de consuelo santo De tu amor Y dame sanidad Y dame sanidad Y dame sanidad Y dame sanidad Y dame una sala blanca Para levantarme Para levantarme y volarte Voy a sacar del alma Mis viejas heridas Las voy a dejar que digan Y cuenten sus lágrimas Y voy a dejar que Dios Me abrace con su calor Y que sus manos de amor Toque mi herida Para curarla Señor Estoy delante de ti Y traigo confesión de alma Pues vengo de la vida diaria Y he sido herido allí Y no es sangre sino lágrima Y ya he derramado tantas Que he querido venir a ti Déjame probar un poco De tu bálsamo Y dame el consuelo santo Y dame el consuelo santo De tu amor Y dame sanidad De alma Y dame sanidad De alma Y dame una sala Blanca para levantarme Y dame una sala Blanca para levantarme Y volarte Y dame una sala Blanca para levantarme Y volarte Y dame una sala Blanca para levantarme Y volarte Y dame una sala Blanca para levantarme Y dame una sala Blanca para levantarme Queremos terminar Con una alabanza ¿Qué os parece Si cantamos El lirio de los valles Con el coro De la manada pequeña Que lo tengo aquí Vamos a cantar Y vamos a terminar Con ese coro Ese coro hermano No es nuevo Ese coro puede tener Más de 30 años Pero ha visto Que lo hemos hecho Nuevo A lo que estábamos Hablando antes Nosotros lo hemos Modificado Le hemos sacado Otras cosas Se ha convertido En nuevo Pero Tiene más de 30 años El lirio de los valles Pues ese vamos A terminar Con ese coro Y lo cante La iglesia Lo canta con nosotros Porque Se canta en todos los sitios Cantarlo con nosotros Hermanos Eres tan maravilloso No se puede comparar Tu grandeza y tu poder Tu hermosura Jehová Tu grandeza y tu poder Tu hermosura Jehová Tu eres la rosa del salón Y el lirio de los valles Eres el sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres la rosa del salón Y el lirio de los valles Eres el sol de la mañana Y el cantar de las aves Escuchen Tu eres el lirio de los valles Tu eres la rosa del salón Todo Tu eres el lirio de los valles Tu eres la rosa del salón Tu eres el lirio de los valles Que sus flores son tan blancas Como el verde de los valles Como el cristal de las aves Como el verde de los valles Como el cristal de las aves Tu eres la rosa del salón Y el lirio de los valles Eres el sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres la rosa del salón Y el lirio de los valles Eres el sol de la mañana Y el cantar de las aves Tu eres el lirio de los valles Tu eres el lirio de los valles Tu eres la rosa del salón Tu eres la rosa del salón Y el cantar de las aves Tu eres el lirio de los valles Tú eres la rosa del sarón, y el cantar de las aves. Tú eres la rosa del sarón, y el cantar de las aves. Ese aplauso es para Dios, y debe de ser más fuerte. Bueno, pues solamente deciros, hermano, muchas gracias por aguantarlo. Bueno, tenemos los discos ahí, son muy baratos. Ha costado tres años el hacer este disco, y sin embargo vale cinco euros. Mire, en este disco hemos tenido muchos demonios en contra. De verdad, hermano, no querían que grabáramos este disco los demonios. Señal que la gloria de Dios va a inundar hogares, vidas, almas van a ser restauradas, almas van a ser convertidas, y los cristianos se van a renovar. Creo en eso, hermano. Mire, ayer, soy la primera zona que vais a recibir el disco. En España nadie lo tiene. Solamente lo tiene en mi iglesia, Manada Pequeña. Pero ¿sabes lo que hice allí? Ayer, desde ayer, en la iglesia Manada Pequeña. Yo llamé al anciano de nuestra iglesia y a un obrero, y le dije al obrero, por favor, toma el disco, ora por él. Y oramos toda la iglesia por ese disco. Por eso los demonios no querían que grabáramos ese disco. ¿Saben por qué? Porque nosotros no teníamos en mente grabar el disco, ¿eh? Pero surge, porque Dios quiere que surja, y surge el grabar el disco. Pues ya le digo, hemos tenido mucho impedimento, pero gracias al Señor hemos realizado lo que queríamos. Lo que creemos en Dios, lo hemos hecho. ¿Verdad? Con poca fuerza, con nuestra garganta un poquito, pues ya, tocada, pero lo hemos hecho para la gloria del Señor. Y rogamos a Dios que se use de esas alabanzas para que muchas vidas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Os voy a contar un testimonio, porque no se empuja a hacer cosas como esta. Y ya con esto terminamos. Hay un hermano, que es vecino, lo conozco de hace tiempo, él tenía una tienda de un todos 20 duro de esos, y él me ve un día y me dice, hermano Manolo, que de tiempo que hace que no te vía yo. Digo, ¿verdad, hermano? Total, que lo saludo, y el hermano me dice, ¿por qué no me da todos los discos que tengáis, aunque sea grabado? Yo te los compro los 10 que habéis hecho, porque le dije que habíamos hecho 10. Yo quiero los 10, por favor, me los fue de dar. Digo que sí, que te lo hago. Le hice los 10 y se los llevé. Se los puse a precio de copias. No le podía cobrar nada. Pasó el tiempo. A ese hermano lo veo en un mercado. Me da un abrazo llorando. Y me dice, gracias. Por favor, ¿me puedes dar los discos de vosotros? Y yo me quedo así. Digo, si te los he dado, hermano, hace poco, te he dado 10 discos. Dice, mira, lo he puesto tantas veces que ya me queda, se han rayado todo de tanto ponerlo, me queda el príncipe de paz y el único coro que se escucha. Pero miren, hermanico, yo tengo cáncer. Hace dos meses me ha dado el médico seis meses de vida. Tengo cinco hijos. Me vine abajo. Me quedan cuatro meses. Pero, ¿sabes lo único que me conforta el alma cuando en los momentos más críticos que me vengo abajo? Me pongo lo único que ya que me queda, el príncipe de paz y me llena el alma de alegría. Salgo con una satisfacción espiritual. Se me llena el alma de gozo. Y viene Dios y me conforta. Salgo llorando, hermano. Mira lo que me está diciendo a este, hermano. Le quedan cuatro meses y que dice que lo único que le llena el alma más que orar, me dice esa palabra, más que orar, hermano, me llena el alma el escuchar vuestra alabanza. Por eso los ticos los tengo tan gastados. Me quedan cuatro meses. Déjame que disfrute de estos cuatro meses escuchando vuestras alabanzas. Dios mío, de mi vida. Y yo dije, sí que te lo doy. ¿Cómo no? Les di otra vez los diez discos y me dijo una palabra muy, muy fuerte. Digo, Señor, ¿qué quieres tú? Si yo ya quiero descansar. Me dijo el Señor, no puedes, te necesitan. ¿Y sabe qué me dijo este hermano? Mire, le he dicho a mi mujer que cuando hagan el culto de mi entierro que canten alabanzas del coro de Sevilla. Yo salí con una barraquera allí. Y si eso, el coro de Sevilla, por nuestras alabanzas, podemos hacer este bien a las almas, pues yo me doy con San Cipiecho y yo le doy la gloria a Dios aunque, aunque esté cansado, haré siempre lo que Dios creo que quiere. Gracias, hermano, por vuestra, siempre vuestro apoyo, de verdad. Yo tengo que decir que Filadelfia con nosotros nos trata a mimo. Somos, no sé, la dirección que decir de ella. Cuando estábamos en el pinto siempre nos llamaban a que cantáramos y después nos invitaban a comer. Siempre, de verdad, nos ha tratado y a las iglesias de España, como no. Tengo que darles muchas gracias por vuestro apoyo siempre al coro de Sevilla. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor os bendiga mucho. Gracias. El centro de todo eres Jesús y a las iglesias.